Todos los niños con una altura igual o inferior a 1 metro y 35 centímetros tienen que ir sentados obligatoriamente en un sistema de retención infantil. Pero, ¿sabemos en qué asiento colocar la sillita? En la actualidad, con los datos que tenemos, no podemos determinar cuál de los tres asientos traseros es más seguro. Vamos a intentar ver qué ventajas y desventajas tiene cada uno de esos asientos. Detrás del piloto tenemos que tener en cuenta la distancia desde la cara del niño a lo primero que se encuentra inmediatamente delante, así que ojo a la hora de colocar el asiento del conductor y echarle excesivamente hacia atrás. Hay que tener en cuenta que ese asiento sólo dispone de Isofix en el 4% de los vehículos matriculados en el primer trimestre de este 2020. Es importante coloquemos la sillita en este asiento central o en cualquier otro asiento que los niños viajen en sistema de retención infantil con protección en cabeza, porque si van en un simple alzador o van ya sin sistema de retención infantil y sufren un impacto lateral, el coche va a hacer que su cuerpo haga esto y su cabeza se desplace mucho. Sin embargo, si va metido dentro del espacio de seguridad de su propio sistema de retención infantil, ante el mismo impacto, su cabeza va a tener tan sólo un desplazamiento así de pequeño. Tenemos una ventaja añadida y es que en la mayoría de casos nos vamos a encontrar con la acera en ese lado. Teniendo la acera en ese lado vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad a la hora de subir y bajar al menor y de ajustarle correctamente en el sistema de retención infantil. Un reciente estudio revela que el 68% de los usuarios coloca la sillita detrás del asiento del acompañante. El motivo es no perder el contacto visual con el niño. Sin embargo, mirar hacia atrás mientras conducimos puede ser muy peligroso. Debemos intentar no tener que mirar a los niños cuando viajan detrás para así no apartar la vista de la conducción y eso se puede evitar no dándoles nada en las manos, ni juguetes, ni comida. Si los niños lloran, buscamos un lugar adecuado, nos detenemos con toda la seguridad del mundo tanto para el niño como para nosotros como para el resto de usuarios de la vía y entonces le atendemos de forma adecuada. Es mejor prevenir que tener que lamentar.